Hola, gente. Bueno, caminando por una de las peatonales de la ciudad vieja. Esta calle es... Ahora se puede ver, ya les digo. Por Pérez Castellano. Por Pérez Castellano, por la peatonal, rumbo hacia la Rambla. En una jornada de mucho calor, 34 grados de temperatura y una sensación térmica mayor. Mucho calor. Querían verano. Aquí estamos viviendo el verano 2017 en Montevideo, Uruguay. Quienes habla, con mucho gusto, Fernando Moreno. Y ahora entramos en Sarandí, en la peatonal Sarandí. Son la... La una y pico de la tarde. Seguimos dando vueltas. Vueltas de vida, vueltas de nuevo cine uruguayo. Los últimos aprontes, antes de los premios gigantes, que será realmente... La más grande entrega de todos los tiempos. La vigésima octava entrega de premios gigante de nuevo cine uruguayo, independientes avanzando. Y el festejo de los cinco primeros años de vida del canal en YouTube, nuevo cine uruguayo. Bueno, a seguir ahora, hacia el lado de la Intendencia de Montevideo, en donde me voy a encontrar con unos cuantos compañeros... Con unos cuantos compañeros de cine, de nuevo cine uruguayo y también del cine independiente que estoy haciendo. Como por ejemplo, con los compañeros de Magia Cine Uruguay, que es otro canal. Un nuevo canal en YouTube. También compañeros de cine independiente, que estamos haciendo diversas producciones y que estamos intentando participar en varios festivales. Bueno, gran expectativa. Hoy, a esta hora, es realmente insoportable el calor en Montevideo. Los que puedan estar con aire acondicionado, benditos son porque están bendecidos, realmente. Bueno, gente, vuelvo a aparecer en un próximo contacto. De mientras yo, como siempre, con mi morral y mis auriculares que me permiten escuchar. Miren cómo están arreglando acá, eh. La calle, ¿vieron? Están arreglando todo por estas partes, por Buenos Aires, a lo largo, eh. Todo a lo largo, para allá y para acá. Arreglando todo hay que bajar una cuadrita más para poder tomar el ómnibus. Bueno, ¿qué decirles? Que hay que seguir andando en esta vida. Hay que seguirla luchando y con gusto en este verano maravilloso. De pronto les muestro algo del río de la Plata, que lo tenemos allí. La rambla, nada más, a ver si pueden ver. Allá. Se ve a lo lejos, ¿no? Una cuadrita y media, dos, la rambla. Al río de la Plata, hermoso, está hermoso realmente. Lo que pasa es que tengo que seguir dando vueltas. Y no me quedaba en la rambla, la verdad. Bueno, pero ahora nos vamos a encontrar allí por la Intendencia. Después vamos a ir para el lado de Tres Cruces con la gente. Y vamos a estacionarnos un ratito en Tres Cruces en la Plaza de Comidas, arriba. Para conversar un poco y planificar como lo hicimos el año pasado. ¿Vos recuerdan? El año pasado lo hicimos en Tres Cruces en la Plaza de Comidas, pero abajo, planificando con Antonella Dogui. Esta vez vamos a planificar con algunos otros compañeros. Bien. Y, bueno, vamos a planificar todo sobre los premios gigantes, sobre la seguridad, sobre que vamos a festejar también el cumpleaños de Andrea, de Café La Humedad. Muchas cosas. Hoy es un día, yo pensaba descansar hoy. ¿Se acuerdan que dije ayer, voy a descansar? Imposible. Hay mucho para hacer todavía, no se puede descansar. Y, bueno, les quiero mostrar un poco de la rambla, porque está espectacular. Para invitar, además, a que vengan hasta acá los que puedan y disfruten un poquito de esto que es una maravilla. La rambla montevideana. Observen, miren lo que es esto. Un espectáculo la rambla de Montevideo a esta altura. Y, bueno, otra vez yo desde la ciudad de Montevideo en este día miércoles. Faltan dos días y medio. Miércoles, lo que sobra el miércoles, mediodía, jueves, viernes y ya estamos en sábado. El día crucial, el día 25 de febrero de este año 2017, el día de la entrega de los premios gigantes. 44 premios, 44 super premios para super gigantes, para verdaderos ganadores, triunfadores, verdaderos artistas que, bueno, se lo han ganado después de trabajar todo un año. Volvemos ahora con el fondo de la rambla. Vuelvo hacia arriba para poder tomar el ómnibus. Les mando un beso grande a mis amigas, un abrazo muy grande a mis amigos. Fernando Moreno desde la capital de la República Oriental del Uruguay. En otro beso de fe. Que lo pasen muy bien. Chau, chau. Que calor.